La sociedad es esta o es la sociedad del Bicentenario, que festeja y que es aprovechada para algunos dirigentes para hacer algunas lecturas. Elisa Garrió, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la sociedad? Las dos. La que está en el sanatorio y la que está en el hospital mal atendida y la que un día festeja. El pueblo son los dos. Como una doble cara del pueblo. Y cuando algunos funcionarios del gobierno y otros dicen, esto lo capitalizamos nosotros, son votos para nosotros. Pregúntele a un presidente brasileño si puede capitalizar el carnaval de Río donde millones salen a las calles. Eso es una cabeza envenenada por la especulación y una falta de cultura y de conocimiento de la historia irremediable. Pero el buen humor, la buena onda, como dice el expresidente Kirchner, ¿se traduce luego en votos, en...? Anuncia el porvenir. Cuando las manifestaciones son muy grandes en fiestas patrióticas o en fiestas de carnaval o de este tipo, anuncian el porvenir. Es decir, que descartan el presente y el pasado. ¿Qué significa anuncian el porvenir? Miran al futuro. Miran, para el futuro. Con lo cual no va a estar allá en ese preanuncio ni el presente ni el pasado. ¿Por qué no fue? Es maravilloso. Es maravilloso. Primero, a ver, es maravilloso. ¿Por qué es maravilloso? Es maravilloso porque recuperamos la fiesta y recuperar la fiesta para un país es quizás lo más importante que pasó. Y yo elegí estar en la calle porque intuía que algo iba a pasar y que en realidad no quería estar en la parte oficial del festejo patriótico, sino en la calle viendo, pero estuve en todos lados, estuve viendo el espectáculo fuera del Colón, estuve con la gente en la calle y me pareció extraordinario. Por eso tengo una visión tan distinta de los que a lo mejor estuvieron en los actos oficiales, en el TD, en algún lugar. Uno elige donde quiere estar y gracias a Dios elegí estar en el mejor lugar al final. Algunos dicen que esto también significa que la economía no está tan mal, que la corrupción, es el nuevo discurso oficial, ¿no? Y de los que lo propagan. Qué bueno que en todos los gobiernos hay corrupción, pero que este proyecto es algo superior, incluso superior que algunos casos de corrupción. Bueno, ya vamos a ver la historia. Ya vamos a ver cómo termina y ya se van a dar cuenta ellos que además en la antigüedad se decía que quien quería tomar o apropiarse de una fiesta de los pueblos o en la edad media era castigado por los dioses en la antigüedad y por Dios en la edad media. Así que mejor que nadie use nada, no vaya a ser que tengan algún castigo. Que nadie use nada. Nadie, ¿eh? A ver, cuando dice nadie, dice ni el gobierno ni Macri. Ni el gobierno, ni la oposición, ni el periodismo. Porque, bueno, después vamos a hablar, me parece que lo del periodismo estos últimos días es terrible. Es terrible. Y lo de las encuestadoras es más terrible. Creo que tenemos que hablar de cómo funciona la cabeza. Porque esta cabeza de los que analizan está funcionando. Con cierta frivolidad, ¿no? Yo creo que es más. Yo creo que hay una enfermedad allí. Que frente a un desafío o una cosa histórica de la importancia de la que tuvimos, los encuestadores pregunten a quién beneficia es que esa cabeza tiene un problema especulativo menor, como si se tratara de un partido de fútbol que desconoce la lógica de la historia, que carece en absoluto de formación social, cultural y política. Y cuando lees los diarios de hoy, yo estaba tan feliz, me deprimí con los diarios de hoy. ¿Por qué? Cuando la lectura es, sacará ventajas el gobierno, u otros construyen un título con candidaturas inexistentes, pues todos decimos, no hablamos. Dije, ¿qué nos está pasando en el análisis? Yo entiendo... Bueno, las encuestadoras, vos sabés que las encuestadoras, que... Sí, pero yo entiendo que el gobierno esté perdido. Yo entiendo. Porque esto es de una densidad histórica que el gobierno no sabe cómo seguir. ¿Cómo sigue Kirchner con su lógica de confrontación y de locura después que fue derrotado por un pueblo que está unido y que no pasó nada? Años para dividir a la sociedad y estaba toda junta. Yo entiendo que el periodismo por ahí esté... Digo, como diciendo, ¿qué pasó acá? Y entiendo que muchos estén así. Lo que no puedo entender, que por no entender se tape con frivolidad, con especulación menor. No puedo entender... A ver, cuando hablamos de especulación menor, ¿qué te pasa cuando ves estas imágenes? Mirá. 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 Bueno, hay como dos imágenes contrapuestas. No sé si contrapuestas. Una de Cristina bailando, que a mí dije, bueno, se soltó, está bien, bajó. A mí me gustó. Y la otra cuando se pone la galera, Kirchner al presidente de 2011, que la verdad que no sé si no se dio cuenta, ¿no? No, no creo que se haya dado cuenta. ¿No se dio cuenta? No, yo creo que no. Yo creo que no y que ella estaba contenta y que la vi a la presidente distendida. Es la primera vez en mi vida que soy compañera de ella, la que la he querido mucho, la vi distendida y me alegró mucho. Porque yo siempre uno la he visto tan tensa que además eso a mí me alegra. Me alegra de corazón que haya podido pasar ese momento como presidente de la Nación. Me alegra que haya estado bien. Y creo que lo otro es una anécdota ínfima que no merece ser analizada porque además ella cómo podía entender en el medio que lo que le pasaban era un sombrero. Pero... Mira, ahí tenés el plasma, ¿ves? Quizás no se dio cuenta, ¿no? Quiero una presidenta... Pero por supuesto. Yo me puedo poner un NS en ese... Pero envuelve. A mí me pueden dar cualquier cosa. Digo, está... Uno en una fiesta se pone un sombrero. Yo creo que en eso... No, no, no. Me parece que hay que evitar esos tipos de anécdotas, ¿no? Creo que todo estuvo perfecto. Yo creo que algo... La gente se va a sorprender, ¿eh? Dice, pero ¿cómo le sacas? Yo lo que ando a Cristina... Pero cuando las cosas están... Es que es un efecto bicentenario eso. No, no. Yo me alegro. Siempre quise que tenga algo de ternura. Toda la vida peleé por eso. A mí sería lo más natural, porque yo... Que la siguiente sea natural. No es que uno no quiere que el otro esté bien. No, al contrario. Eso es de egoístas, ¿no? Pensar que el otro está bien. Yo he luchado siempre por la verdad, contra la corrupción. Los he denunciado por asociación ilícita. Pero... Ah, eso te iba a decir. Son los mismos que denunciaste por asociación ilícita. Por supuesto. Y los voy a seguir denunciando. Los voy a seguir aportando. A ver... Debido no deja de ser corrupto porque hubo una fiesta. Ni quien no deja de ser el jefe de una asociación ilícita. Pero la fiesta fue maravillosa. Digo, a veces en las familias... ¿Cuántas veces ha pasado en los pueblos que uno de repente está con enormes problemas? Yo creo que cuanto más problemas tiene, más grande es la fiesta. Porque la gente necesita olvidar. La gente necesita un espacio. Esa era la función del carnaval. Yo me acuerdo que en 2001 vos me dijiste que las mujeres se pintaban y compraban cosméticos baratos, ¿no? En la crisis de 2001. Porque necesitaban... Pero es que es así. Cuando vos estás muy mal en tu casa, hay un día que decís, che, vamos a alegrarnos. Porque la alegría va junta con el dolor. Y era una fecha muy importante. Ahora, lo que yo sí rescato... Esto ha pasado desde el origen del mundo, ¿eh? Cuando iban a sembrar, hacían fiestas. La fiesta del carnaval, que es la fiesta por excelencia, era una fiesta que tenía que ver con lo agrario, que tenía que ver con lo religioso, donde todo el mundo se podía reír. Hay que leer lo que es la historia de la risa. Después, en los estados nacionales, esas fiestas paganas, populares, que estaban cerca de las fiestas religiosas, se adicionaron además las fiestas patrióticas para la construcción de la nacionalidad. Pero hay que ver cómo, en algún punto, miren lo que pasó el 25. Las fiestas religiosas fueron el domingo, el miércoles fue la fiesta de la Alianza, de los judíos, el domingo fue Pentecostés, el miércoles fue el 25 de mayo, la fiesta patriótica. Y todo se fue armando en un clima muy interesante. Y esa presencia masiva anuncia un porvenir. A mí me pasó algo que yo no quiero contar a la audiencia. Yo estudié durante 20 años el origen de las fiestas. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque yo era profesora de Derecho, de Teoría del Derecho, y estudiaba la relación que había entre el Derecho, el teatro y las fiestas. Porque en las fiestas se suspende el Derecho, todo el mundo está libre. Vos no podés caminar por la calle. ¿Es como una amnistía? No, no, es un tiempo donde el pueblo es libre. No, no, es un tiempo donde el pueblo es libre.